La Procuraduría de Justicia de Guanajuato designará una célula de trabajo de la Agencia de Investigación Criminal para investigar el homicidio de Santos Alonso Cerritos, director de tránsito que fue asesinado a unas horas de haber asumido el cargo en Apaseo el Alto. Esto lo anunció la Secretaría de Gobierno Estatal, a través de un comunicado. Heriberto Ruiz, secretario del Ayuntamiento, indicó que el funcionario no tenía antecedentes penales y no había recibido amenazas. Santos Alonso Cerritos apenas había asumido el cargo la mañana del miércoles y fue asesinado en el interior de un bar a las 6 de la tarde del mismo día. De la misma forma solicitarán más apoyo del gobierno del estado ya que Apaseo el Alto apenas cuenta con 40 elementos del mando único, siendo que es uno de los más violentos del estado. El cuerpo de la víctima sigue en el semefo y se espera que en el transcurso de la tarde sea entregado a sus familiares para darle sepultura.